¡Suscríbete al canal! Hoy nos sentimos un poco triste, tengo que ser sincero, hoy no estaba en la capital, pero estaba en mi casa, empujando a mi equipo, los gigantes del Cibao, y lamentablemente nos ponemos en una situación difícil, dejé el juego perdiendo 5 carreras por 3 ante los indetenibles Tigres del Licey, y de verdad que de perder el partido de hoy nos colocamos 4 por 5, 5 por 4. Bueno, a ver, ¿en qué, en qué, en qué, en qué, ya la, hay una parte alta del noveno? Bueno, ojalá que las buenas vibras desde aquí le lleguen a nuestro equipo, porque de perder el partido de hoy nos ponemos en una situación muy difícil para poder llegar a nuestras metas, que es irnos a la final nuevamente. Pero vamos a esperar que las cosas salgan bien ahora en esta parte alta del último inning, pues a mi entender, de los pocos conocimientos que tengo de la pelota, entiendo que nuestro piche de relevo, el picheo de relevo, está teniendo bastantes problemas y complicaciones. Los jugadores, por ejemplo...